Con el objetivo de coadyuvar en la eliminación de los riesgos que representa el conducir bajo efectos del alcohol, se firmó un convenio de colaboración entre los voluntariados de la Secretaría General de Gobierno, la SEP y la BOAB. Alfonso Esparza Ortiz y Marta Erika Alonso de Moreno Valle se comprometieron a sumar esfuerzos, voluntades, capacidades y recursos. Así es que creo que es una forma de aportar nuestro granito de arena para que no más familias sufran lo que sufrimos nosotros al perder a este integrante de nuestra familia. Así es que les agradezco de todo corazón a ustedes que estén aquí, que estén comprometidos, que estén apostándose por prevenir las muertes por alcohol al volante y sobre todo que sean impulsores de este programa dentro de la juventud que asiste a sus instituciones.